A los Borghi, le dio espacio Eso iba a preguntar, ¿cuánto tiempo practicó Mati Fernández la rabona con Vichy Borghi? Ahora este chico es un crack El 14 de los blancos es un crack Un, dos, tres El 14 de los blancos es un crack Cada semana que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chileno y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color No importa cuál sea el color Ay, si me pintan la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el fuego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el lugar Te lo dije, te lo dije Una tragedia Te lo dije, te lo dije Te lo dije Te lo dije Subiendo al latido de esta vibración Une el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Que toco, toco Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y toco, toco, toco Toco y me voy La camiseta es como un dios Y toco, toco Toco y me voy No importa cuál sea el color que llega la fiesta y toco y me voy, la camiseta es como Dios toco y me voy, no importa cual sea el color y me voy, la limina es como Dios y me voy, la limina es como Dios no, 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 no Gol del popular, gol del mejor de todos, gol de Matías, no hay posición mala para Matías, qué más te puedo decir Matías, si te lo he dicho todo en este año, tu año Matías, ha sido una especie de ángel caído en el cielo para Colocoro en este año 2006, en 22 minutos del primer tiempo, ¿sabe Matías? Solo queda decirte gracias y que te vaya bien en España, Matías de allá, de acá y de acá, Matías y el 1-0, Matías y la ilusión alma, Matías y el samba un vaso, Matías y el 1-0, Matías y la algarabía, Matías y la locura, Matías y Colocoro que le ganan Audac por 1-0, simplemente, simplemente, simplemente Matías.